y vamos a ver melado melado siempre están todos lados Vamos a ver lo que tenemos aquí Me imagino que tú eres el pintor de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo estás? Mucho gusto Si no te molesta decirnos de otra de estas hermosas pinturas, ¿de dónde eres? De Puerto Rico ¿De qué parte? De Atorrey ¿Atorrey? De Barceloneta Mira, y estas pinturas que te inspiró Bueno, sabemos que es de allá de la cultura de Puerto Rico ¿Cuánto te tarda para hacer una pinturita de esa, mi hermano? ¿Perdona? ¿Cuánto te tarda para hacer una pintura de esa? Depende de... Depende de varias cosas Del mood, de la dificultad que tienes Creo que son más... Menos difíciles de hacer Pero con más tiempo ¿Y qué te inspira? ¿Qué te lleva allá a esos tiempos? Porque... Podemos ver la pintura Me gusta ver las cosas antiguas, ¿verdad? De 40, 50... Y así que tú te recuerdas del tiempo de Puerto Rico Aquí abajo Mira, guay, aquí abajo Pero tenemos ahí Qué guay, aquí abajo Ahí está Qué guay Qué guay Muy guay Muy guay ¿Tiene un sitio web que te podemos encontrar? No, no ¿Por qué? Es la primera vez que yo salgo a vender ¿Y un Facebook o algo que te podamos encontrar? Porque hay mucha gente por internet que le gusta esta pintura No, todavía Un número de teléfono o algo.